Realmente muy entusiasmados, contentos de trabajar todos juntos, lo ideal es eso, poder trabajar entre todas las ciudades, así que bueno, con muchas expectativas. Contanos cómo está Playa Unión, con propuestas concretamente para ofrecer en este circuito que se puede llegar a organizar muy bien. Playa Unión viene trabajando en la Semana Santa, tenemos con un verano muy bueno, realmente estamos contentos con el verano, así que vamos a escuchar las propuestas que tienen los chicos y de ahí vamos a trabajar en las nuestras. Bueno, recién le consultamos a la gente de Gaiman con respecto a la posibilidad de pernotar, de estar, ¿cómo están con alojamientos, con espacios justamente para... Sí, alojamientos. Alojamientos, en este momento tenemos lleno, todo lo que es enero explotó, febrero viene muy bien, Playa Unión realmente siempre fue una opción, este verano fue la opción, realmente estamos más que contentos porque le fuimos agregando servicios, tenemos muy buena gastronomía, 23 lugares donde poder comer, entre Rausen y Playa Unión es un montón, trabajan todo el año además, son fijos, así que eso es muy positivo para la villa. Además de que le agregamos cabalgatas en el mar, que eso estábamos trabajando hace rato y ya inauguramos, lugar para Motorhome, trabajando mucho, estamos trabajando en un huello flotante para nuestro río, así que con mucha fuerza. Bueno, para ofrecer todo en esta propuesta que se puede llegar a armar acá y tener una Semana Santa productiva para todos los destinos. Es la idea que a todos nos vaya bien, que trabajemos en conjunto y bueno, más que positiva la reunión.